100.5 FM La frecuencia que hace que disfrutes de tu día Con la música que te pone al ritmo de tu ciudad Compañeros, vamos a presentar en este instante, sin más ni más ¡Al muchacho alegre! ¡José Julián! ¡Vámonos! ¡Y que viva Tula y Allende! ¡Ya vine de donde estaba! Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Para esa esamapolita cortará el amanecer ¡Ahora nos dice! Para esa esamapolita cortará el amanecer ¡Y como gritan las mujeres! ¡Y este es bonito estar en diálogo, sí señor! ¡Dice! Si porque vengo lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso a las que a las mías ¡Qué cosa, qué cosa! Por andar en la vacancia Perdió un amor Que tenía Me ayudan, dice Por andar en la vacancia Perdió el amor Que tenía ¡Ay, lo más como cantan mis compadres! ¡Sí! ¡Sí! Estrellita reluficiente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle respirar ¡Me pasa! ¡A mí no el que andaba usted Y ese no Con diente nada ¡Salud! ¡Y a mí no el que andaba usted Tenía ese no Con diente nada ¡Uy! ¡Fuera, José Julián! 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 Ya vine de dónde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volviería ver A eso estaba solita Cortan al Amanecer ¡Vamos! María se llama Polita Cortar al Amanecer ¡Oh! ¡Qué bonito aplauso! ¡Qué bonita la gente Dígalgo! La verdad que estoy muy contento Agradecido de estar con ustedes ¿Ustedes cómo están? ¡Bien! Y de este lado, qué bonito, y los mariachis, ¿cómo andan? Un aplauso para el mariachi, por favor, son de América. Pura calidad, tenía que ser de Hidalgo, señorones. Ahora arranquense con la que sigue, muchachos, por favor, ese ambiente bonito que no decaiga. Y lo vas por mi puro gusto, chiquitita. Mi gusto es, ¿y quién me los quitará? Solamente Dios del Cielo, me lo quita mi gusto es. El amarte, mamacita. Mi gusto es, ¿y quién me los quitará? Solamente Dios del Cielo, me lo quita mi gusto es. El amarte, mamacita. Todos, tope en eso. Ese dice el coro. Pero, chiquitita, yo te he de seguir amando. Sí, señor, querida. Pero, mamacita, yo te he de seguir los pasos hasta donde estés. Aunque me den de balazos, no perece, no perece, no perece lo que al cabo me gustó es. Gracias, gente bonita, preciosa. Unas bolas, sí, señor. ¿Cómo están las mamacitas? Y las mamasotas. Se vinieron, ya las vi. Claro que sí, compadre. Pues arranquense con eso para que la gente se ponga a bailar. Los que gusten pueden zapatear. Se pueden poner de pie. Sí, sirve que nos oriamos tantito. También tenemos que respirar. Las palmas, las palmas, díselo. Eso, las palmas de aquel lado también. Música, muchachos. Música, que se oiga esa bulla bonita. Música, que se aceleran con tres voces aquí noета. Música... De las sierra han venido. Han venido indios apaches, que se casen las mujeres Con mi hijo y con mi mariachi que han venido el padido Navidot ¿Dónde está su esposa, Navidad, compoliéndose el vestido? Y arreglándose el pein Navidot Las casas del pavido navido y el cordón del churumbe Una vieja seca, 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 seca Con un viejo seco seco y nos secamos los dos Bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestido y arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón del churumbe Esta parte de la canción es un poquito peligrosona A ver, ayúdenme a cantarla, por favor, y dice así Esta noche vengo a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me das las gracias Bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestido y arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón del churumbe Palmas, palmas para que baile Oigan más que bonito se escucha el aplauso Que también es música Vamos haciendo una ola, ¿les parece? Toda la gente ahora sí vaya componiendo de pie Para que vayamos a hacer una bonita ola Una ola Ánimo De pie, de pie Ánimo Y se vino el tsunami Y dice Y es el que es público Dice El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Lleven mi vida el pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestido y arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe Vamos a despedir al caballo del ganso Como se merece Un aplauso fuerte para mi caballo Que se oiga Y él también se la va a dar Como de que no Venga mi ganso De hacerlas como anoche usted también Ánimo Dígale gracias Dígale Y por esa calle Viva la que a mí Me abandonó Mi suegra tuvo la culpa Pues se llena de desánimo Se agachaba y se enreía Pensaría que me robaba yo Esperanza es que le ruegue Este tiempo ya se acabó Si de ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un Se agachaba y se enreía Pensaría Que esperanza es que le ruegue Este tiempo ya se acabó Esa es la calle De un Se agachaba y se enreía A ver la gente Esas palmitas Queremos que vaya el caballo A ver si siento que escucha Dice así, más o menos, la historia que nos sucedió cuando íbamos llegando hace un momento. La carretera tiene forma de mujer si no tiene su voz. Cuidado no te puedes detener La carretera no tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Ay, qué curvas, ay, qué curvas Ay, qué curvas y yo sin frenos Ay, qué curvas, ay, qué curvas Ay, qué curvas y yo sin frenos A ver la gente que está de pie Una puentecita Eh, vuelta, vuelta ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿Están seguros? A ver si es cierto que la escuché, el mariachi, porque dicen que ellos ya los mandaron. A ver si es cierto, dice. Yo conocí una chamaca, estaba toda encurvada, no me podía detener, y me mandó a la... ¿Escucharon bien, muchachos? A Chihuahua. No, no, no tan lejos tampoco, tampoco tan lejos. Oigan, hasta parece que es domingo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque al menos yo, pues el domingo no trabajo, mucho menos entre semana. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas y yo sin sento! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! Tenía acompañado de su pareja y esto fue lo que le sucedió. A ver qué coincidencia hay con usted. ¿Cuándo andaba entre las curvas? No le agarraron los frenos. No se pudo detener y se agarró de los... ¿De qué pasó? ¿De dónde? ¿A poco nunca les ha pasado? A ver, por favor, que se escuche fuerte ese coro y dice... ¿Cuándo andaba entre las curvas? No le agarraron los frenos. No se pudo detener y se agarró de los... ¿De dónde? ¿Oyeron bien, muchachos? Sí, de los pelos. No, no, no. Ustedes no se han pelado mal pensados. Se dicen blanquillos. Aunque estén prietillos. Me han platicado. La carretera tiene forma de mujer. Si no te han esperado, no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer. Si no tienes cuidado, no te puedes detener. ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! Y yo, sin frenos. Ay, qué curvas. ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Yo soy feno! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Bonito público! ¡Qué bonito, señor! ¿Cómo andamos por acá? ¡Qué rico ambiente! ¡Calientito el día! ¡Y calientitos nosotros! ¿Saben de dónde vengo yo? Del Meritito de León, Guanajuato Allá tiene su casa un amigo Y por eso les cantaré ahora Los Caminos de Guanajuato Ahí le va, compañero Dice así También es a mi chacán ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vale nada la vida! ¡La vida! Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos a la gente que logra también en las redes sociales! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiera el recuerdo Eterno de amplio veras, no pases por que me muero Y desde aquí hasta Cristo Rey, cántenle conmigo, que nos escuchen hasta allá, hasta Guanajuato El Cristo de tu montaña, del cerro Consuelo de los que sufren, adonación de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Camino de Guanajuato Ahí nomás tras lo mismo, se ven dolores y daños Yo ahí me entero paisano, ahí es mi pueblo Adorado El aplauso, mi consentido, bonito que se oiga, más fuerte Qué hermoso, qué hermoso público, sí señor Y las frías, bien frías Ahorita nos echamos una, cómo va Muchas gracias ¿Con cuál seguimos maestro? Árboles Una bonita canción, esos árboles de la barranca que no falten compadre Écheme la calientita para que mi gente la cante conmigo Écheme la calientita para que mi gente la cante conmigo Árboles de la barranca porque no han tenido el desierto Y los delitos de la barranca que no han tenido el desierto Y los delitos de la barranca que no han tenido el desierto Y los delitos de la barranca que no han tenido el desierto Y que se escuche en todo México No se canta mejor que en ningún lado ¡Ustedes son los delitos de la barranca! ¡Uh! 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 Sí, ¿por qué? Señor, el segundo mamá está haciendo en la barra Lo que sí les aseguro que la piel, la de veras Es por ser más No pa' creer No pa' creer Porque no los garotos No se dejan más Y así sacándome el cien Por ahí en la cabina de salen ¡Uh! 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 Ese aplauso bonito que se oiga, y las mujeres que no se dejan, mirad más. Como siempre las mujeres nos tienen que ganar, hombre. ¡Arriba las mujeres! ¿Qué haríamos en ustedes, chiquititas? Sí, porque me ven tomando, pasiéndome en la pared, porque sí les aseguro que la quiero, la verdad, me puse a amar. Como siempre, otra ilusión será. ¡Donde cante la gente más fuerte y les regalo el dueño! ¿Quién lo quiere? Ahora sí se define en este momento. No sean montoneros, no sean montoneros, compañeros. A ver, toda la gente de este lado, ¿qué es? A ver, pues así alguien dice... Árboles... Árboles... Y a la tarea, pues así se den, oye, que es tan ruego, la gente más fuerte y les regalo... Es que es un ruido, pues eso se llama. Como siempre, polediciones... ¡Argoles! ¡Ay, condenados! ¡Tráyanse 10.000 poños! En esta vuelta se decide, en esta vuelta. ¡Argoles! ¡Gracias! Muchas gracias, el aplauso para despedirme el caballo bonito del consentido Muchísimas, muchísimas gracias, desde que usted no había ni consentido, ánimo Este aplauso no se oye Y arranquese muchachos Esto dice así más o menos ¿Les gusta el regalo? ¿Y el caballo? ¿Y el caballo? ¿Y el caballo? Allá atrás de la montaña, donde te esperamos Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi amor Ahí me pasen los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ahora sí, todo dice Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a buscar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Al allá los ojos negros Que me entrojaron con su mirar Si nunca te hubieran visto No fuera en casa Ay, 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 ay Es como mi abuelo de mi tierra Y de todos mis paisanos Que están allá De otro lado Bueno Échale mi regalo Ay, 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 ay Corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a buscar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión De mi vida ilusión Ella está de este lado Dice Al allá los ojos negros Que me entrojaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fuera en casa De mi pena Muchas gracias Muchísimas gracias Qué bonito Gracias, gracias Canciones mexicanas 100% Canciones bonitas Que llegan al corazón ¿Les agrada? Sí A mí me encanta La verdad Poder interpretar esta música Y sobre todo Con un público como ustedes Muchachos Arránquense por favor Y esto dice así ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Me extraño tanto Que voy a enloquecer Al amor ¿Cómo tienes que volver A mí? A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Ese destino Me lleva hasta el final Onde algún día Mi amor te encontrará Ay, amor ¿Cómo tienes que volver A mí? El dolor Es fuerte y loco por dos Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte, verte Y besarte Y entregarte Y entregarte Todo mi corazón No te extraño Mi amor Porque sea Me falta todo en la vida Si no estás Mi amor ¿Qué debo hacer? Me extraño tanto Que voy a enloquecer Ay, amor ¿Cómo tienes que volver A mí? A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Ese destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Ay, amor ¿Cuánto tienes que volver A mí? A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte, tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón ¡Bravo! Muchas gracias Gracias Qué bonito aplauso ¡Bravo! Vamos a que baile el caballo Ahí me pidieron Un puño de piedra Hace rato Por aquí Ahí se las vamos A cantar Con mucho cariño Pagando pasos La vida Tomás Recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy un alma Sin duelo A mí no me importa nada Todos Pa' mí Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la veo Que el día en que yo me muero No voy a llevarme nada Hay que darle La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo Que Ya muerto Voy a llevarme Todos parejitos Como decía Don Antonio Aguilar El rey de los caballos Como decía No más Un puño de piedra Y así Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la veo Todos parejos dicen El día en que yo me muero Parejito, parejito Agarra el aire, agarra el aire y dice Nomás un puño de tierra Andale diamante, dígale gracias El milagro de tus ojos para todas las hermosas mujeres Aquí presentes en esta bonita, bonita tarde de domingo Con los brazos arriba Se ven más bonitos, se escuchan mejor Todo el mundo, brazos arriba muchachos Y empiezan a por favor mi mariachi, que se oiga y dígase Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce nuevo Porque brilla en tu vida, la nueva luz del sueño Que me hace comprender, la nostalgia tínea de tu amor Es fuego que al arde, une a los dos Bajo un cielo tan azul, muela hacia cualquier mañana Bajo un último dolor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la nostalgia tínea de tu amor Es fuego que al arde, une a los dos Un milagro brilla en tu mirada, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a extrañar El sol, el mundo entero y nuestro amor Brazos, brazos arriba bonito ¡Que viva Tula! Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce nuevo Porque brilla en tu vida, una nueva luz del sueño Que me hace comprender, la nostalgia tínea de tu amor Es fuego que al arde, une a los dos Un milagro brilla en tu mirada, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a extrañar El sol, el mundo entero y nuestro amor Ese aplauso es para mi diamante Más fuerte, más bonito que se escuche ¿A poco no son los más bonitos los caballos? A ver esa gente que le gustan los caballos Un aplauso más fuerte Ese es bonito Y ya se ve el muchacho alegre, chiquitito A ver si la cantan conmigo mis compadres Bonita canción, dice Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi guitarra tocando Y mi guitarra tocando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cúpido, yo soy el muchacho alegre Y échale, don Gustavo El cielo favorecido Esas palmas son las que le gustan al diamante No tengo padre ni madre Y quien se duela de mi, las noches me paso en vela Nomás de pensar en ti, de todos yo me despido En medio de tu laida, no les digo adiós, mis amigos Quiero agradecer muchísimo esta bonita tarde, muy contento por sus palmas Gracias a Super Estéreo 100.5 por invitarme a festejar a lo más preciado que tenemos En el mundo que son las hermosas, las hermosas mamás Un aplauso señoras bonitas Que Dios nos las bendiga por siempre Y vamos a festejarlas todos los días de su vida Que viva Tula Hidalgo Y que viva Super Estéreo, sí señor Yo se ve el muchacho alegre ¡Gracias! Muchísimas gracias público bonito ¡Gracias! Y sin hacerme tanto de drogar, por supuesto Y me lo permite la radio Nos despedimos con una ¿Cuál le quieren? ¿Cuál quieren? Piden tatuajes, piden mujeres divinas ¿Cuál? A ver, pónganse de acuerdo Las dos A ver, un pedazo, un pedazo, un padre, por favor, ánimo Échale Al cabo mariachi traemos y permiso también A mí me dejaron llegar hasta mañana, así es que Ya estoy con las mujeres divinas Échale bonito, mujeres Con la condición que la canten los hombres conmigo Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su perro ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico, compañero Que no hable en mi presencia de la sedada Dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos tomaron Si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y que vivan las mujeres divinas A poco no, Cristian Díganme, salvo Yo soy uno de los seis Que más azotas han estado en los fracasos Que siempre me dejaron las mujeres Llorando y me hecha pedazos Ese aplauso para Cristian Que se oiga bonito Con harto sentimiento A poco no Más nunca les reprocho mis heridas Sería que sufrir Un dulce amar Las horas más felices de mi vida Las he pasado a la de una Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 100.5 FM La frecuencia que hace que disfrutes de tu día Con la música que te pone al ritmo de tu ciudad